En este dos mil veintidós, Nexus Disco Móvil y Super Minions te presentan la noche más oscura de Metal Music Records. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti. Recuerda bien este cuento que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te enojes los labios y me insinúes tus brazos. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, no importa, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Que bellos son tus senos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Música Música Mientras me visto otra vez, tú me preparas un té. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Música 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 Muy linda, tu sencillez, tu traves y honestidad. Música 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 Dime cómo olvidar de mi boca tus besos. Música Música Las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá ¡Araza! Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Nesos Disco Móvil Contáctanos al 7691 7611 La imponente de Centroamérica Y cada quien cuida lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Y la gente de Houston Cuida sus cositas Y la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Si, 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 no, no, no Y de verdad Y todo el mundo cuida su cosita Y Víctor Mata Muéve, muéve Y dice Si, 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 no, no Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Cuida su cosita Y todos los mexicanos Cuida su cosita Y todos los salvadoreños Cuida su cosita Y todos los colombianos Cuida su cosita Y todos los locutores Cuida su cosita Y también los promotores Cuida su cosita Y todos los que están chupando Y quien se la pasa en tu bando también es Julián Maldonado Eso dice Johnny DJ Luján, la amenaza Carmen, se me perdió la cadenita Con el trito del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Pero Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al nazareno Carmen, tú y al nazareno Tú y al nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero Estas escuchando la noche más oscura De metal music records Puro movimiento y al nazareno Puro movimiento y cadera negra Sí, sí, sí No, 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 no Tú te las tiras de muy maquito Y de maquito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de pechonero Y de pechonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Puro movimiento en cadera, de las mujeres Si, no, 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 no Tu te naspiras de muy bajista Y de bajista no tienes na Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Mas diciendo que eres un machito El machito, 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 el machito Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito, que hoy viene la madrugá Bailemosla suavecito, que hoy viene la madrugá Gozémosla en Chambacú, mi barrio más popular Gozémosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Güey, güey Chambacú, Chambacú, mi berry Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito que ahí viene la madrugada Bailemosla suavecito que ahí viene la madrugada Gozémole en Chambacú, mi barrio más popular Gozémole en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Jesús, disco móvil, la triple X del Salvador Nunca te dice Oye, oye, sí, sí Baila la rumba, baila la negra Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra Baila la cumbia campanera Sí, sí, sí Puro movimiento y cadera Mueve, mueve, te integra Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres La que yo quiero, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Hola! Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar de tu corazón, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Y de mucho sabor Búscanos en las redes sociales como Metal Music Records El Salvador Búscame en Facebook como DJ Luyan El Salvador